El skate es un pilar fundamental en mi vida y no sé, no me imagino una vida sin él. Mi sueño es seguir patinando, o sea, nunca alejarme del mundo del patín. Tengo 17 años y vivo aquí en Barcelona. Y llevo patinando el cero. Y llevo patinando el cero. Yo me llamo Ouri, tengo 18 años y vivo también en Barcelona y luego patinando desde los 15 años. Nosotros nos conocimos patinando en una plaza que hay aquí en Sáenz y a partir de ahí ya empezamos a quedar para patinar y eso y somos colegas desde entonces. Ahora la gente empieza como a odiarnos porque hay muchos más que practicamos este deporte y como que nos ven mal porque dicen que rompemos el mobiliario urbano y cosas así. Y yo creo que está cambiando pero la vista de la gente a peor. Hay dos tipos de personas, las que la ven como un deporte más normal y corriente que se practica en la calle y también hay quien lo ve como los típicos chavales delincuentes que están siempre guiándola, haciendo ruido y rompiendo el mobiliario público. Y no sé, son dos percepciones que tiene la gente. Ahora las grandes multinacionales están intentando copiar un poco la esencia de Trasher y bueno, con esto están degradando un poco la esencia de Trasher. La contraer skate, no, más o menos. Normalmente hay más chicos que practican este deporte, aunque ahora también cada vez hay más chicas que lo están empezando a practicar. Y también se han adaptado a competiciones tipo Street League que normalmente eran solo para chicos, también se están adaptando para que lo puedan practicar también las chicas y tal. Y cada vez hay más chicas, pero mayoritariamente son chicos los que patinan. Bueno, es un deporte individual, pero que nosotros lo vemos como un deporte en grupo, porque sin el grupo de colegas, sin el grupo de amigos, yo creo que este deporte estaría más, o sea, estaría muerto. En cambio, o sea, tú tienes tus trucos, tú tienes que patinar solo y es un deporte individual, ese al cabo. Yo empecé con 14 años y fue un día que un amigo me dejó un skate y fui con él a patinar y no sé, me gustó y me compré uno y desde ahí cada vez mi sentimiento hacia el skate fue siendo más grande y cada vez, no sé, me lo tomé más en serio hasta que ahora es como una forma de vida para mí. Sí, empecé con 15 años y porque igual un amigo me dijo que fuera a patinar un día con él y bueno, acabé comprándome un skate y así hasta ahora, que lo acabas llevando dentro de ti. A mí algunos profesores y eso me veían como el típico, no sé, delincuente que iba liando por la calle siempre y no sé. Hemos crecido con el skate y esto ha sido un pilar fundamental en nuestra vida y bueno, nos ha cambiado psicológicamente como físicamente yo creo también. El sentimiento sería la libertad. Es un sentimiento que es que tampoco se puede escribir tanto. Bueno, te invito a probarlo si quieres y eso es increíble este sentimiento. Me gustaría llegar a escribir profesional o amateur o algo así y no sé, algún día poder vivir de ello e incluso crear una marca o algo así. Mi sueño es seguir patinando, o sea, nunca alejarme del mundo del patín. Ese sería mi sueño. Mi sueño es seguir patinando, o sea, nunca alejarme del patín.